¿La de Lunati? ¿Eh? ¿La de Lunati tiene una mujer? La señora de César es muy bonita. Sí, muy bonita. Yo la conozco. No, pero la conozco. Yo me la he cogido. No, no, no. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Está loco. Esto no es contratapa de Olé. Esto es tapa de crónica. ¿Puedo salir para escribir algo en Ciudad?